Dios establece aquí el verdadero molde del amor, la base de toda relación de amor. Si uno ama a alguien profundamente, está dispuesto a darle amor a cualquier precio. Dios pagó con la vida de su Hijo el más alto precio que se puede pagar. Jesús aceptó nuestro castigo, pagó el precio de nuestros pecados. Y luego nos ofreció una vida nueva, que nos compró con su muerte. Cuando compartimos con alguien más el amor de Dios, nuestro amor debe ser como el suyo. Y estar dispuestos a renunciar a nuestra comodidad y seguridad, para que otros reciban el amor de Dios como nosotros. Muchas personas rechazan la idea de vivir para siempre, porque viven vidas tristes. Pero la vida eterna, no es la extensión de la miserable vida mortal del hombre. Vida eterna, es la vida de Dios, encarnada en Cristo, que se da a todos los que creen, como garantía de que vivirán para siempre. En esa vida, no hay muerte, enfermedad, enemigo, demonios, ni pecado. Cuando no conocemos a Cristo, tomamos decisiones pensando que esta vida es todo lo que tenemos. En realidad, esta vida es solo el comienzo de la eternidad. Empieza, por lo tanto, a evaluar todo lo que sucede desde una perspectiva eterna. Creer, es más que una reflexión intelectual, de que Jesús es Dios. Significa depositar nuestra confianza en Él, que es el único que nos puede salvar. Es poner a Cristo al frente de nuestros planes, y nuestro destino eterno. Creer, es confiar en Su palabra, y depender de Él para cambiar. Si nunca has confiado en Cristo, haz tuya esta promesa de vida eterna, y créela. Muchas veces la gente trata de salvarse de lo que teme, poniendo su fe en cosas que tienen o hacen. Buenas obras, capacidad o inteligencia, dinero o posiciones. Pero solo Dios puede salvarnos de lo que en verdad debemos temer, la condenación eterna. Claro que las buenas obras son importantes, son parte de la salvación. Confiamos en Dios, reconociendo la insuficiencia de nuestros esfuerzos por alcanzar la salvación, y pidiéndole que haga su obra en nuestro favor. Cuando Jesús habla acerca del que no cree, se refiere a quien le rechaza por completo, o hace caso omiso de Él, no al que tiene dudas momentáneas. Así que si has dudado alguna vez, hoy es el momento de reconciliarte con Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga.